Y vosotros merecemos seguir para que se pudrían Va a ser que la maquina se va a rebelar contra ellos porque ellos lo mal utilizaban Ese pelotudo me cae mal el librito ese Esta aspiradora está como una cabra Madrita vida Ah, esperate Ya yo se lo que hay que ser Eh, con la aspiradora yo... Ah, tu tienes que... Tu tienes que... Ah dios, no sabe que eso quitaba No podemos morir los dos Ah, pero esperate El turno tiene que jalar y uno quedarse aquí arriba Ah... Uy Ok, ahora Dale, dale Vamos... Sobre, sobre, sobre Amunta bien Uy Vamos ahora, vamos ahora Ostras No has de bloquearse Ah Hombre! Dado con la Northeast No nos defecto Les puse Vamos atrás Chairman Algo Todos Estamos nosidenta A la verga Ok, vamos, vamos, prepárate Lo estoy apuntando Buena Cuidado, son bombas, no te pegas, no te pegas Tienes que ponerte aquí, donde estoy Cuidado Vamos ahora No sale, otra vez Adiós, me he metido yo Huyo, huya, sobre Me he metido yo Perfecto Esa es una Toma Tienes que ponerte cerca de una vez cuando vaya Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, ¿qué tiene dentro? Cuidado, cuidado Ok, prepárate, vamos a dispararle otra vez Vale Este pinche cabrón, vamos Estoy apuntando Buena, cuidado Cuidado Brinca, brinca No Me ha matado Ya canto No puedo morir Cuidado Cuidado No No Hostia Va, se me va la roca y esto No 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 Aquí me ha metido No, otra vez vamos, prepárate Ahora Va Solo, solo, vete una vez la manguera Lo voy a apuntar, lo estoy apuntando Me he metido Me he metido, ojalá otra vez Ah Espera, voy 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 Voy, voy, voy A ver Dale, absorbe, absorbe ¡Pargatado! ¡Vamos! Que ha parado áo ¡Pero ha intentado matarnos! Igual... lo siento, aspiradora ¡Aguérrate!